Bienvenidos un día más a Maralred y segundo vídeo del día, el primero, Drevkila, estamos tranquilos, una canción que tu pecho moreno va a sentirlo el fuegote por dentro Y ahora tenemos entrevista a Mauro Lidkila Monzón desde abajo, entrevista número 34 del canal de Desde Abajo Oficial, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita, no es más veterano, si no tan veterano, sabéis que tengo un amor aquí idílico hacia Lidkila, o sea, le adoro por todo Y cuando ganó el quinto es que, joder, me felicitaseis a mí como si yo lo hubiese ganado y eso me encanta Que me identifiquéis con Lidkila y he dicho, no puedo ser un puto fanboy de Lidkila si no me veo una entrevista suya, si no sé qué le gusta, qué no le gusta, cómo empezó Entonces he dicho desde Abajo Oficial, para mí uno de los mejores canales haciendo entrevistas a MCs lo ha conseguido Quien fuera desde abajo para sentir, no, la piel de Lidkila cerca Que perturbador ha sonado, así que ya lo sabéis, si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Dale Hoy entrevistamos a Mauro Lidkila Monzón Dale, Kip Hop Rap Freestyle Presentate como quieras Soy Lidkila, tengo 17 años, mi nombre real es Mauro Monzón y eso ¿A qué crew pertenecés? A mi crew es la TCK, Toxicombos Crew, que estamos yo, Suspiro, Piro, Suspiro, Piro y ahora Jara, que es un beatboxer ¿Cómo conociste el Free y el Rap? ¿Qué fue el primero? ¿Cómo fue que lo conociste? Primero empecé de guachín, guachín, cuando era re chico a escuchar todo lo que es rap por el amigo de un hermano que era rapero y me mostró un par de temas de Eminen, de 50 Cent, viste, y empecé con eso, después fui por una banda de equipos de música, después empecé a escuchar, o sea siempre escuché muy variado, viste? Claro Y el freestyle lo conocí, o sea de conocer por video, lo conocí hace 2013, ponele, pero por video, viste, o sea, veía una banda de video Y hasta que una vez agarré y de maquinarme tanto, empecé a hacer yo solo, viste, el freestyle Arrimal, eso ya fue en 2016 Menor en mal, casi un año Y rapeé, no sé, tres meses, cuatro meses y ahí ya empecé, ya quería buscar competencias, viste, en mi barrio encima no hay mucha movida Como una bestia eso, viste Yo no entendía nada, no sabía cómo era, no sabía que era por eventos de Facebook, viste Y bueno, empecé a averiguar y conocí a un pibito que me dijo que rapeaba también, viste Y me habló, me invitó a una competencia que era justo cerca de mi barrio Y bueno, agarré y le dije, lo encontramos ahí todo y me acuerdo que yo tenía una re vergüenza Fuimos y el pibe no fue, me dejó retirado ahí y quedé solo y no entendía nada, igual eran poca gente Pero igual estaba re nervioso, estaba re nervioso Sí, me anoté y era Dover Sudón, sí más Hice un equipo con uno que tampoco conocía Y bueno, salió lo que salió, la remoché, obvio Estaba muy nervioso como todos en su primera competencia y me gustó Después, dos semanas después, averigué de otra y esa era uno versus uno Ahí perdí en primera, me acuerdo, contra el, me tocó justo en primera contra el que la ganaba siempre No pasa nada libre El organizador Milo se llama, guacho, si Milo ves esto Y bueno, y me tocó así, pero me re gustó como rapeé Y la gente, fue la primera vez que la gente me gritó rimas, viste Y ahí ya me puse re feliz, eso como que me re llenó Y ahí empecé a todos los fines de ir a una, después dos, después tres, así Y después, ahora voy cuando pinta, viste, pero en mi principio iba Ok, ¿cuáles son tus mejores batallas o peores batallas? ¿Mejores batallas? O si querés decirlo en minutos, tenés minutos Tengo un par que me gustan, mejores minutos La de Duki, la de Quinto La final de Rosario Underfree contra Jonavi, hay unos minutos que me gustan ahí O sea, no acoté mucho, pero por cómo fluí, más que todo La de 3 versus 3, tremendo estaba en esquilada en ese evento Después, la de Duki, también que fue una batalla que marcó bastante Y la de MKS Y la de MKS Y las peores, hay una batalla que tengo con Echo Que ponele que era, no sé, yo rapiaba hace tres meses Y me tocó contra Echo y estaba re nervioso, era Numata, Maltadero Freestyle Alta, aguante el Mata, Guacho, es alta competencia Y bueno, me tocó contra el Echo y me re ganó, me partió Yo estaba re nervioso, todo temblando, encima me sentía medio mal, todo Está el video de YouTube, ni nombre creo que tiene Así que no lo busquen ¿Cuál es la mejor competencia para vos? ¿La mejor competencia? Andel De plaza y después a nivel escenario De plaza, o sea La mejor de todas es el quinto, o sea, eso no hace falta decirlo Pero más que todo por el nivel y todo eso Pero las que la paso mejor Y porque rancho con todos mis amigos Y empecé ahí a ponerle el campito Campito Free, Matadero Freestyle Irlanda Que son compis más que todo para ranchar, que vemos Son compis que están resarpadas Y me receo ¿Y en escenario? En escenario no tengo mucho escenario Seis veces habré competido en escenario Siete máximo Porque empecé hace poco en escenario Me costó una banda soltarme Pero igual voy notando que cada vez me puedo soltar más Como por ejemplo la batalla esa que tuve con MKS Ese fue un día re, o sea Terrible Re emotivo para mí porque Me acuerdo que antes de subir al escenario estaba re nervioso Porque era la primera vez que competía en un escenario En otra provincia Que era Córdoba Y era así Villa María Y era gente Había cuatro mil Tres mil personas Le tocaron en la final también Y estaba rapeando en Cypher Y la remocheaba todo Y dije Uy ya fue voy a perder en primera Y después fui Me solté Piola Me gustó como me solté Y se dio esa batalla con el MKS En la final Que fue a alta batalla Es una bestia el MKS Y bueno Me fui re contento a mi casa Ok ¿Pensás sacar algún tema En este tiempo? ¿Un cisco? Sí, soy re pajero para escribir Y todas esas cosas ¿Viste? Pero Ahora Hablé con un chaboncito Que me estaba haciendo el beat Ya lo terminó Estaba esperando también A comprarme la compu Ya la compré Para hacer un par de boludeces Y Con Coscu Y ahora voy a empezar a escribirlo Ahora hace un par de días Ayer creo que lo terminó Por ahí Voy a empezar a escribirlo Y Y quiero hacerlo bien piola Quiero hacer un buen tema Espero que sí ¿Va a ser un tema o un disco? No, un tema Un tema Disco No sé No tengo pensado Hacer un disco todavía Más a futuro Yo recién empiezo O sea No ¿Estamos? ¿Te vas a presentar a la Red Bull O a la BDM? La BDM sí ¿A la regional o a la nacional? Nacional ¿A la Red Bull no? Porque se te olvidó Y la Red Bull no sé Sabes que no sé Porque como te dije Habré cometido 6, 7 veces En el escenario Y todavía no me veo Suelto como para una Red Bull Claro Igual ahora estamos en febrero No Estoy re perdido Estamos en marzo Lo que resta del año Falta mucho tiempo Y puede ser que mejore Como puede ser que peore Vamos a ver eso Que lo decía el tiempo Cuando llegue el día Voy a ver si mando el video Pero por ahora No tengo pensado Estar en la Red Bull O sea Sí Pero no sé si este año Voy a ver qué onda ¿En el quinto Vas a seguir estando? Sí Sí Voy a seguir Ahora igual Este último quinto La pasé para el orto Madre Por el tema de la gente Yo Y ahora por eso Mañana no voy a ir tampoco Al quinto Porque No me llevó eso O sea Yo no tengo ni un problema O sea Además la gente que me pide fotos Amigo que me pidió fotos Sabe que Yo me recopo Todo Pero en el quinto Ese día Yo me acuerdo que venía de Santa Fe O sea Venía de Santa Fe Y Llegué a las 8 de la mañana A 9 Y me quedé En un amigo ahí En el Topa Por Capi ¿Viste? Para hacer tiempo para el quinto Porque yo vivo como a 2 horas El quinto Y bueno Y me quedé ahí Y no sé qué Cuando fui al quinto Estaba rematado encima No sé qué No me iba a notar Bueno Llegué Y me llamaron para la primera Clasificatoria Y bueno Competí Perdí en clasificatoria Y cuando salí Y eso que era una clase Y así nomás Sí Me rodearon como 400 pibitos No sé si tanto Bueno No sé 300 Unos pasajeros Una gocha Me rodearon Y para pedir fotos Todo Viste Y hacía un re calor Y bueno Y bueno Me saqué Y después Tiré un free Como para que se calmen Un toque Viste Y se volvieron más La ronda Y hicieron eso Y tuve dos Como casi obligados Una hora y media Dos horas No sé si llegué a dos horas Pero ahí estando Tirando un free Para que Para poder Repreguntar Que encima estaba yo solo En la ronda Claro Y no me podía mover Porque o sea Dejaba de rapear O algo de eso Y se amontonaban todo Y eso no Es horrible Es más Tardé Una banda En salir a la calle Porque yo me quería ir a la mierda Y me seguían todos Los pibitos O sea Yo les decía O sea Para mí Estos reflasheros Porque yo no me siento No sé Eminem Boludo corte Yo soy un pibe Que tira freestyle Y me siento igual Que cualquiera Como todos Los que son conocidos ahora Pero mi corazón No piensa lo mismo Hay gente que tiene Muy de ídolo Y bueno Me acuerdo que Yo estaba con un amigo Que me estaba tirando vida Haciendo la segunda Después nos fuimos Cuando nos fuimos Miramos para atrás Y había 300 pibitos Y empezaron a correr Como empezaron a correr Era una bocha De guachines Y agarré Y entramos a correr Con mi amigo Corrimos como 2 3 cuadras Y seguían Y nos seguían corriendo Nos seguían corriendo Boludo O sea Hasta que punto llegan Después doblamos En Doblamos En una cuadra Y me tuve que Poner atrás De un tacho De basura gigante Para que no me vean Viste O sea Tampoco tan dramático Viste Pero bueno Me puse ahí Y bueno Llegaron unos pares Y es malo Que llegaron Me saqué fotos Pero no Y a mi solo no Le pasó al Dani Al Duki A todos O sea Fue muy feo Ese flag O sea No podés No podés estar Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que había ido Más que todo Para estar con los pibes Ahí Y nos tuvimos Que juntar En la estación De caballitos Que queda como 10 cuadras El quinto Y me fui a mi casa Después boludo Un mensaje para los pibitos Que no No los aboguen A los freestylers Boludo Porque Si vamos a estar Todo el día En el evento Y no hay problema De sacarse fotos Lo que pasa es que También hay que ponerse En su lugar Porque ponerte vos Yo nunca he ido Una foto Viste No me da Pero si vos Negás una foto Ya sos el más hijo de puta Y no es así Es que Si se ponen en tu lugar Ahí En el quinto No sé 5.000 6.000 personas Boludo Imaginate cada uno Encima hay pibitos Que agarran Y vienen Fotos No sé Que se van Vienen Y vienen 6 veces Y me pasó Muchas veces Que viene uno Y me dice Esta es la novena foto Que te pido Me dice O sea Que ganas con eso Si ya tenés una Entendés O sea No cambian nada Es un flag No sé A mi no me llevo nada O sea Repito para aclarar Que no me molesta Que me pidan fotos Me molesta Que te ahoguen Entre demasiadas personas Y no te puedas mover Como cualquier persona Claro Sí, sí, sí ¿Vas a seguir llenando al quinto? ¿Te molesta un poco Lo de las fotos Que te ahoguen? O sea Seguir voy a seguir yendo No sé No sé si voy a seguir yendo Con ¿Cómo se dice? Con la misma Sí, con la misma intensidad Con la misma intensidad O sea Tan seguido como antes Que iba a todos los quintos Pero voy a seguir yendo Y más que estoy igual No solamente por eso También porque tengo Últimamente tengo muchas fechas ¿Viste? Estoy yendo muchas fechas En otro afuera En otras provincias Y hay algunas que caen Justo fecha del quinto Claro Y por eso Pero seguir Sí voy a seguir yendo No es que no voy a ir más Y esto Todo esto que estamos hablando También sirve con el boom Que tuvo el freestyle Todo esto es gracias al boom Sí, sí Igual O sea para mí ¿A vos te sirvió? A mí me re sirvió O sea Fue un re flag Que yo nunca me imaginé ¿Entendés? Estar Yo rapeo hace un año El año pasado Andaba en skate Y ni siquiera O sea siempre Escuché rap Pero no se me ocurrió Por la cabeza Voy a ser freestyler Y de repente Que se dé vuelta Todo así Que una banda De pibitos O sea Vos vas caminando Por otra provincia Y un pibito te pida foto Algo de eso A mí me la re sube también Pero Porque O sea Es un buen sentimiento Re piola ¿Entendés? Que te admire Gente de otra Sacando Lo del quinto Eso que le dije Es un re Algo que te hace sentir Re bien Ok ¿Tenés algún representante Así de la escuela Que te haya marcado Un poco el camino Ya en el rap Como en el freestyle Es lo mismo Sí Todos tienen O sea Parte de culpa ¿Eh? Todos tienen parte de culpa Sí O sea Siempre Escuché Mucho Más que todo Yankee Escuchaba yo Rap Yankee Todo eso Que me hizo entrar En el free Después empecé Con el rap Más latino Y todo eso Pero De freestyle Me está preguntando Solamente de rap De rap De si uno o dos De rap Bueno ¿Es un reno de atrás? Allá arriba O sea De Eminem Siempre Desde que empecé Eminem Hasta ahora Siempre fue El que más escuché También ahora igual Estoy con Tech9 Me reserva demasiado También Kaze Kaze De Cartagena Hay muchos raperos De ahora Que me reservan Y en lo que es freestyle Uno de los que me incentivó O sea No que me incentivó Pero Si Que lo escuchaba Que lo escuchaba Antes de empezar Era el Poi O Papo O sea Los referentes De Argentina Claro Ok Por último ¿Qué le dirías a la gente Que le dirías a la gente Que está escuchando Está mirando Que consejo le darías Que recién están empezando En el free Y dicen Bueno Es un representante Para mí En el free Sí El consejo que les daría Que a mí me sirvió Y que es Qué pelazo El más importante Para mucha gente Es que No importa O sea Como lo digo No importa tener segunda ¿Entendés? O sea Yo desde que rapeo Yo estoy en un barrio Que no hay movida O sea No se hacen compes O sea Yo mínimo La compes más cerca que tengo Ponele No sé Una hora Capaz Capaz que hay de menos Pero ni en día No las conozco Pero las que yo fui Como quedan muy lejos Y yo empecé todo solo Y hasta el día de hoy Sigo solo En ese sentido O sea Tengo una banda de ranchos Obvio Pero me lo hice Una vez que ya empezó A rapear No es que Como que no hace falta Depender de una persona Que no hace falta Hay gente que me dijo No yo no rapeo Porque no tengo que me acompañar A las compras Eso ¿Entendés? O sea Eso no tiene que servir O sea No importa si sos del interior De cualquier parte El que quiere puede Ese es Claro El que quiere hacerlo Y se pone las pilas Y le gusta de verdad O quiere llegar a un objetivo Lo puede hacer Eso está en la mentalidad No es de No tengo una segunda No tengo un amigo Que me acompañe No tengo bla 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 Todo eso El que quiere puede Es eso ¿Te ves como representante De la nueva escala argentina En Contas Free? O tal vez Decís No me falta bastante Para estar ahí O tal vez Decís Sí obvio No sabría decirte O sea Yo me veo como un pibe Que tira freestyle O sea Como un freestyler ¿Entendés? O sea No me veo como el mejor de algo O algo de eso Yo Lo hago por diversión Y lo otro Te lo pone O sea La etiqueta Te la pone la gente Pues En el sentido De que Ahí este es el mejor De ta 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 A mí me chupa un huevo Que le chupa un huevo Lo que diga yo Muchísimas gracias Y se acabó Cruzo caminos Territiado Por el mismo faro El mismo sitio Nada raro Si sabes De Vale Pues esto ya está aquí Y hemos conocido A Mauro Litzquila Monzón Se le ve Rehumilde Se le ve Es que yo le veo Y parece muy buena persona Y me ha gustado mucho El consejo que ha dado al final Quien quiere Puede Sin excusas Aunque tú estés solo Luego es verdad Que puedes hacerte amigos Y demás Pero si te gusta Y además gente no Lucha por tus sueños Y al final Podrás ganar un quinto Y tener como fan A un Maralred Quien te lo iba a decir Así que nada Muchísimas gracias Por estar un día más Aquí con Maralred Muchas gracias a Cés de Abajo Y a Litzquila Por entretenernos 14 minutos 39 segundos Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No